Final musical con Los Parranderos ¡Qué bonita tu policía! ¡Amor! ¡Uy! La luna salió temprano Y alegra la ranchería Y la vela de la cumbia Brilla por agolublería Y la vela de la cumbia Brilla por agolublería Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas Cumbia en negro y canela Cumbia Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas Cumbia en negro y canela La cumbia Mirando al cielo compuse esta cumbia mi morena Mirando al cielo compuse esta cumbia mi morena Y ahora que estás bailando al compás que te diviertas Y ahora que estás bailando al compás que te diviertas Todos estamos mirando como mueve sus caderas Todos estamos mirando como mueve sus caderas Ey, 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 si tú eres la cumbia vera Ey, 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 si tú eres la cumbia vera César Sol José Díctor Junio Así Música Cómprate este nuevo sabor Música